El Expro es una iniciativa organizada por ProChile que se va a desarrollar justamente en Exponor. Este año participan en la versión número 10 de 2019 y ofrecen una rueda de negocios con distintas alternativas. Vamos a conversar sobre este tema, para eso ya nos acompaña Jorge O'Ryan, director de ProChile. Jorge, gracias por acompañarnos, bienvenido. Encantado, Nicolás, buenas tardes. Un placer. A ver, la importancia de estar en Exponor, primero que todo. Bueno, como saben, los vinculados a este tema es la más grande que se hace este año en el país. Son aproximadamente mil expositores los que vienen de aproximadamente 30 países de diferentes partes del mundo y también 40 mil visitantes. Por eso es la oportunidad propicia para que nosotros, como ProChile, la institución vinculada a potenciar nuestras exportaciones, sale valor agregado a nuestras exportaciones, creemos que es el lugar para poder organizar una rueda de negocio, un encuentro de exportadores. Y por eso traemos también exportadores, proveedores mineros, 30 aproximadamente, de 10 países, de Sudamérica al resto del mundo. Claro, en todos los lazos que se han ido formando, evidentemente, durante muchísimos años, específicamente el sector minero. Si habláramos de los distintos sectores donde ProChile está trabajando con los proveedores, tendríamos varios programas. Pero si nos concentramos en la minería, hay toda una historia. Y por eso también la relevancia de traer a Antofagasta proveedores internacionales que puedan compartir experiencias y, obviamente, también muy relevante, poder generar lazos en el futuro, ¿no? Ah, sin lugar a duda. Todos sabemos, Antofagasta tiene aproximadamente 54% de la producción y de las exportaciones nacionales. Bueno, nosotros, como digo, estamos trayendo de 10 países aproximadamente 30 importadores, muchos de Sudamérica, donde es reconocida nuestra calidad de servicio tecnológico y de innovación. Especialmente de Argentina estamos trayendo, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, México, pero también de países más lejanos y muy vinculados a la minería, como, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, Australia y Sudáfrica. Y, obviamente, que para nosotros es un tremendo desafío porque no hay nada mejor en el negocio que poner cara a cara a los importadores, a los exportadores, y para eso, esa es la ventaja de ProChile. Nosotros tenemos 57 oficinas en el mundo. Y en cuatro países tenemos funcionarios dedicados exclusivamente, un funcionario, a potenciar y a promover precisamente ese acercamiento de los proveedores mineros extranjeros con Chile, que es el caso de México, el caso de Perú, el caso de Australia y el caso de México. Y ponélo bien en simple, detectar problemas o necesidades de las empresas del país y decir, ¿sabes qué? En Chile hay alguien que tiene la solución tecnológica, el know-how, la capacitación, y viceversa también, lo que puede suceder en Chile con algún proveedor internacional donde haya alguna oficina comercial de ProChile. Solamente el que Chile sea un hub mundial, somos el principal exportador de cobre, ¿no es cierto? Esto nos da, obviamente, una gran ventaja, porque estamos en la vitrina del mundo. Y a eso le hemos ido agregando, y esa es la ventaja hoy día también de ProChile, que estamos muy concentrados a darle valor agregado a nuestras exportaciones. Lo mismo en el área forestal, en el área de alimentos, que somos muy fuertes. Cada vez más valor agregado. Y en ese caso también, todo lo que son servicios vinculados, en este caso, la minería, la innovación. Yo siempre digo, la gente ya me escucha en nuestra oficina, yo digo lo que ha sido el cobre en los últimos 50 años para Chile, tiene que ser los próximos 50 años el talento humano. Y yo creo que ahí tenemos muchas ventajas. Tenemos buenas universidades, tenemos buenos profesionales, están súper capacitados. Hoy día salen y viajan y estudian afuera, y eso es reconocido mundialmente. Los aportes que están haciendo las distintas empresas, yo estuve con algunas empresas en Perú, es grande, es muy grande el aporte que hacen. Entonces, hablemos un poquito del programa de promoción internacional, que justamente ve sus frutos o los resultados en este tipo de ferias, cuando encontramos proveedores nacionales interactuando con actores internacionales. ¿Cómo ha estado el balance de este programa? Muy bueno. Mira, yo te pongo un ejemplo. El año pasado, el 23 de abril, fue Expomin. Trajimos 31 proveedores mineros de estos cuatro países. Perú, Australia, México y Canadá. Y generamos 561 rondas de negocios, 61 cara a cara, los proveedores con nuestros exportadores. Teníamos 200 exportadores aproximadamente, perdón, 156 exportadores nuestros, en servicios, innovación y tecnología. Y se generaron, en ese momento, negocios por 76 millones de dólares. En una semana. En una semana. ¿Qué menos de una semana? Menos, menos. Menos, mucho de una semana. Bueno, este año, incluso va a ser más. Además, estamos hablando ya no de 150 tantos exportadores, sino que casi 200 exportadores. A la fecha de hoy, si hacemos el corte, ya hay 150 aproximadamente exportadores, que debemos llegar a 230. Pero, además, las rondas de negocios no van a ser 500 o 600. Van a ser 1.000. Por lo tanto, las expectativas, obviamente, son mucho más altas. Y todos sabemos que la facturación, los ingresos, en materia de servicio, es mucho mayor. Cuando uno habla de 75 o 100 millones de dólares, es un montón. La gente que está atrás, el empleo que se genera, los ingresos para el país, el desarrollo humano. O sea, es fabuloso. Y se puede hacer muchísimo en este sector. Jorge, ¿cuáles son las características de las empresas que trabajan con ProChile? Me imagino que también tienen que cumplir cierto tipo de perfiles, dado la proyección de negocio, también el impacto y, por sobre todo, lo que es la marca Chile, en este caso. Es muy importante. Es muy importante. Nosotros hemos estado ahora trabajando mucho más fuertemente en la selección de las empresas. Cuando hablamos de empresas de servicio, en general, que sean empresas que tienen una cierta trayectoria, que tienen un cierto prestigio, que tienen facturación, que tienen potencial, obviamente, también de crecimiento. Eso es muy importante. Para invertir. Y por la marca país. Muchas veces nos comprometemos los chilenos y después nos podemos cumplir. Entonces, hay que ver también, y nuestra gente está viendo, la capacidad de crecimiento. Y cuando hablamos de innovación, estamos hablando de la innovación de alto impacto. Empresas que están facturando, que tienen potencial también de crecimiento, valor agregado, obviamente, y que son tremendamente competitivas a nivel internacional. Por lo tanto, estamos siendo muy exigentes en eso y estamos dando resultados. Ahora, ¿en qué actividades, específicamente, del sector minero se está concentrando el trabajo de ProChile con estas empresas? Bueno, fundamentalmente dirían todo lo que es servicio, ingeniería. Es bien variado, porque tenemos soluciones integrales, por ejemplo, para la mantención de tolvas y camiones. O, por ejemplo, tenemos tecnologías para detectar a través de láser y otras tecnologías, por ejemplo, la duración o desgaste de los neumáticos. O sistema... Que es clave la contención de costos de las empresas. Ultrasonido, son, digamos, a través de ultrasonido. O, por ejemplo, también a través de sistemas tecnológicos integrados. Entonces, es muy amplio el sistema. Yo, en Perú, por ejemplo, que estuve con el ministro de Minería, también en una feria grande, veía como, por ejemplo, muchachos nuestros tenían absolutamente controlado el ingreso a Codelco, a todas las personas y también los camiones, donde estaban los cuellotellas, los puntos muertos, y se podía aumentar la productividad en un 2-3%. Entonces, todo eso, obviamente, es un paquete grande, como digo, en que nos caracterizamos nosotros, ya a nivel internacional, de entregar estos servicios. Queremos un segundo en Perú, porque es un player súper importante en la industria internacional, claro, hablamos mucho de Chile, pero Perú también tiene una competitividad relevante con nuestro país. ¿Cuál es la proyección que han visto con respecto a esta nación, en términos de exportar conocimiento, exportar también negocios? Bueno, Perú es nuestro principal comprador de servicios, y quiero contarles que después de Exponor, estamos yendo nosotros con ProChile, con una delegación de 20 empresas, también todas de servicios, prestación de servicios, innovación de tecnologías, de servicios mineros, a Lima, durante tres días, donde nos vamos a encontrar con 30 proveedores, compradores de estos servicios. Posteriormente, vamos a ir a Arequipa, a Perumín, que es el evento más importante del sector minero. Vamos a tener un stand de 150 metros cuadrados, vamos a ir con 26 empresas chilenas, y también, posteriormente, vamos a ir a Acapulco, eso ya sale un poco de Perú, pero vamos a ir a Acapulco también, a fines de año, a la convención internacional minera más importante, también con un stand de 40 metros cuadrados, y con varias empresas chilenas. O sea, nosotros estamos mucho por el cara a cara, el hacer negocio frente a frente, y obviamente, en temas de servicios mineros. Clave en ese sentido. Jorge Orralla, nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa. Encantado, Nicolás. Que estemos bien, un gusto. Igualmente.